¡Suscríbete! 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 ¡Sin permiso! Buenas cremas, buenas cremas ¡Ah! 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 Mira, mira los dedos de Baquista y aquí está, que es bacanísimo ese bajo Gracias ¡Ah! ¡Ah! Parece de Baruch Parece de Baruch ¿Vale? 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 ¿Qué chocas por chocando, tío? ¡Vale! ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Déjalo, déjalo ¡Así se toca! ¡Así se toca! ¡Así se toca! ¡Ahhh! ¡Oroba! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Un aplauso! ¡Felipe recuperada del Perú! ¡A cantar, a cantar! ¡Felipe recuperada del Perú! ¿Sabes quién es él? Desde que tiene 17 años, es el director de Bayonne. ¿Sabes quién es de Bayonne? ¡Él! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Es! 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 ¡Eso es música! ¡Eso es música! ¡Eso es música! ¡Señores! ¡Eso es música! ¡Escuchen! ¡Vale, Felipe! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suevecito, niño! ¡Suevecito! ¡Eso es música! ¡Es! ¡Ese es música! ¡Es! ¡Es! ¡Eso es música! ¡Eso es porque además valle estábue! ¡Oh, vamos! ¡Cuencias! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Eso, por el lado! ¡Vamos! 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 ¡Vosérez Lapas! Un aplauso Maestro, maestro Escucha 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 Música, música Música Esa es música Esa es música 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 hay otra flauta ahorita ahorita cierre vale estoy grabando pero estaba grabando sigue 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 ha ha sigue 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 vaya 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 0 ve ve ¡Sue, sube, sube, sube! ¡Sue, sube, 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 sube! ¡Sue, sube, sube, sube! ¡Sue, sube, sube! ¡Sue, sube, sube! ¡Sue, 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 sube!